qué pasa gente aquí pixi estamos en un gameplay de smite ranked dual y estamos con rama estamos con la nueva skin ok estamos en contra de una izanami en el early nos va a reventar mucho porque como saben pues ya demasiado bien pero bueno tenemos la skin que nos va a ayudar a ganar esto obviamente no pero vamos a tirar buenos efectos unos efectos muy buenos como de neón en los básicos también cuando tira el uno me estoy haciendo la build de robo de vida ah no tengo lash no está fallando demasiado es lo que digo nos está reventando el early pero no importa mucho yo creo que en el late le puedo ganar mejor mejor que buen básico uno más uno más uah me matan al minión se quedó nada vamos a ver si subimos al level ok vamos a ello uno última ahora nos vamos porque nos va a reventar no ah help me muy tenso todo pero bueno nadie tiene ulti así que perfecto Vamos por botas de attack speed, vamos a ir, me interesa demasiado el attack speed, buen primer combate la verdad, si no hubiera fallado tantos snipes me hubiera llevado la kill, pero bueno, no importa. Seguro que voy a ir por el speed, digo el speed del red, vamos a pelear. Me tengo que ir porque, pues yo lo admiño. Aquí no puedo hacer nada, no puedo perder estos minions, y la verdad de momento no me interesa mucho el red. Estamos jugando buenos básicos, vamos. Lo bueno es que podemos esquivar bien su ulti. Y voy a baquear por botas. No sé si él, no, va a ir por trascendencia primero. Así que puedo ganarle la pelea creo yo. Pero hay que ir con cuidado. Tiene un do y nail. No creo que sea la mejor opción. Contra otro ADC. Nerliss es bueno, pero cuando tenga. Cuando tenga el anti healing, no va a ser tan bueno, le va a ser más efectivo a Michelle. Ya tendrá las. Ahora vamos muy bien con los básicos. Ok. Se pone nerviosa. Son a mí. Vamos a pegarle aquí un poquitito. Tira al doy. Pasco más. Se mira al cielo para ver si la podemos ver. Está por aquí. Como quiera vamos a ir por ella. Uy. Que mata. No, minion no. Uff. Voy a empezar a dar los snipes mejor. Sé que estaba por ahí porque la escuché. Así que vamos por esto y esto. Bien. Sacamos un poquito de ventaja. Y vamos por este buffo. El de ataque speed y movilidad. Ok. De momento tiene más daño que nosotros por la trascendencia. Y yo tengo que vaquear ya para. Estaquear. Los guantes. Ok. Creo que en esta build lo vamos a hacer un poco de crítico. Creo que vendrá bien. Un crítico puede decidir. La partida yo creo. Bien. Ya tenemos muy buen ataque speed. Hacernos esto. Para seguir stackeando. Digo la trascendencia. Los guantes. Aquí la ventaja que estamos sacando. Es que está fallando demasiado básicos. Ok. 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 Vamos a darse un poquito. La ventaja aquí. Como digo. Nos curamos. No te vayas hasta atrás. Please. Me gusta esto. Se la juega. Kalee? No te vayas hasta ahora. Pero ya estoy más seguro por mi robo de vida. Aunque tiene Khalees. Se cura muy bien. Khalees. Y es todo Aquí tal vez me puse a la torre O vaya por el red No, voy por la torre Aquí obviamente la compra de su onda activo va a ser un thorn No, voy por el red Raro Podría haber hecho todo La torre y el red, pero bueno Vamos a que rápido, de seguro ya va a tener La defensa acabada Ok Si voy por ver esplay Yo no sé si me haga breastplate No creo que me convenga con un rama A ella si le conviene pero a mi no creo Vamos a hacernos un Nemean Lion Y por tonos Usando los buffo Ok Nosotros tenemos el red Ok 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 Se me cabran las flechas Vamos a por ella rapidísimo Vamos a subir al cielo Ok Para allá de eso Vamos a por ella Estoy corriendo mucho Corre mucho Es la ventaja de que ella pueda saltar paredes y yo no Vamos a por ella Ok Ok Sin problema Aquí nos curamos Bien Nos vamos Nos vamos por el red Seguro ya va a venir con Thorns A ver Ahí estamos Es súper importante En contra de un ADC Bueno en un duelo de ADCs O de hunters O de cazadores O de cazadores Como le quieran llamar El Thorns Vamos Vamos rápido Ya tenemos el Thorns Otra vez Ok Ya se nota un poquito más la ventaja que tiene Rama En contra de una Y Sanami Y Sanami Y vamos a pochar a esa wey A ver si me ve low Viene por mi No? Pues si Ya no tengo pociones pero Me voy a correr por el mismo Adiós Adiós Bien Fácil y rápido Acabo de destrozar pero cosa fea Y aquí me llevo el Fenix Buena pelea Buena pelea Excelente A pesar de que me corto el dash con su ulti Nosotros tenemos más daño Por esto Por esto Y yo creo que esto Si porque se va a curar Y vamos por el Speed Ya tenemos una excelente Ya tenemos una excelente Attack Speed Válgame la redundancia Quizás el Fire pero eso no No me importa Creo que vamos a estar presionando acá Creo que vamos a estar presionando acá Y si hace Proxy O si va solo por el Estamos destrozando Si tú pégame, tú pégame Gracias Tiramos ulti Que viene a por mí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uff Que me curo Vamos a curarnos Buena pelea Vámonos Por obvias razones Como digo No le sirve para nada el Fire Porque vamos a estar presionando Arriba En su Titan Preciso el Toxic Si Ya Esto por ella Está muerta Bien Good game Y es lo que digo Es imposible que una Izanami le gane un Rama Tenemos muchísimo daño con las flechas Ya vieron esa pelea Prácticamente Yo estaba a la mitad Y ella estaba a tres cuartos de vida Y Solo fue activar las flechas Y No duró nada GG Con esta perfecta skin La verdad tiene unos efectos muy bonitos Vamos a ponerle GG GG Tiene unos efectos muy buenos La verdad me encantan Creo que la La skin que más me encanta de Rama hasta el momento Y bueno gente Este fue el video del día de hoy Hasta la próxima